La verdad, me superó mi expectativa porque se leía un enfoque también espiritual no solamente como desde la perspectiva del deporte sino que también de la perspectiva más espiritual del contacto con la naturaleza y finalmente lo fundamental para encontrar el sentido Eso muchísimo, sobre todo porque tiene que ver todo con la montaña, con las comunidades con el concepto que tuvo, muy interesante digamos que tiene que ver con los hermanos Le pregunto, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Muy contenta con la charla Qué bueno ¿Qué le ha parecido esta jornada a usted? Me gusta, un aprendizaje, eso es importante Sí, una enseñanza sobre todo, historia historia, cómo salir, cómo alimentarse cómo cuidar, cómo cuidar el medio ambiente que para mí es lo que me gusta De eso estoy aquí Muchas gracias De nada Como creo La idea hoy es encantarme por los ingresos de los tres historiadores de la nota, la experiencia de la nota de San Santiago, por los ingresos de la nota que también es de 2014, que el 28 de febrero tiene un abrazo y que en particular con la fe, el 28 de febrero tiene un abrazo y que se trata de un abrazo y que se trata de un abrazo y que se trata de un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Resultó todo muy bien Ahí se dieron cuenta algunos que la dificultad de bajar una persona es harta Es grande Hay una responsabilidad tremenda Se caen uno, se caen los tres o se caen los cinco Depende de la técnica que se está ocupando Depende del cerrado y todo lo demás Así que por mi parte soy muy conforme ¡Gracias! 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 Esa es la idea Esa es la idea Sí, disfrutar igual Las compras vendrán después Sí ¿Habían estado por acá? Nunca les gustó Laanza La언ieta La energía La energía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuánto falta? Gracias. ¿Cuánto falta? Gracias. ¿Cuánto falta? 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Buenos días? ¿Cuánto falta? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién va por acá? Francisco. Francisco. ¿Quién es Chris? ¿Quién es Chris? ¿Quién es Chris? Tamara viene ahí. ¿Quién Tamara? ¿Quién? 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 ¿Quién es Chris. La gente se llama. 4.620 metros de agua. La gente se llama. Llegamos al laboratorio. Bien, Marco. Buenas ampadres. Bienvenido al laboratorio. Está bien destruido. Está viendo como un carcajo. Seguramente de tequilismo. Muros que aún quedan. Que han soportado. El tiempo. Y la profanación. De los montañistas. De los huaqueros. En el centro. El laboratorio. De este lado ya está derrumbado. Destruido. Seguramente por las nevadas. De una manera natural. De una manera natural. Estamos en. Haciéndose al interratorio. Y que encontramos. Desecho. Desecho orgánico. Los experimentos humanos. Los experimentos humanos. La gente piensa que. Se degradan. Se degradan. Y aquí tenemos la prueba de que no. Esta linda pirca alrededor. Esta llena de esto. Ya tenemos prueba ahí. Si raro nos muestra. De muchos papeles. Y hasta acá. Cada piedra que levantamos. Tiene algo. Un lugar sagrado. Bonito. Se congeló. Del lío estilo. Es realmente un mierda. Todo este sector. Todas estas piedras. Que se ven aquí. Están cubriendo. Algún. Desecho humano. Hay harta caca. Hay harta caca en esa bolsa. Felicidades chiquitos. Se pasaron. Claro. Seguramente donde está esa nida. Hay mucha más. Pero. Ya cumplimos nosotros. Cumplimos nuestra parte. Felicidades. Bien, bien. Un 설명, también. O sea. Hay mucha más. A las espuelas. Está claro. Un aprendizaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.